Directivas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC anuncian que están cumpliendo requerimientos de la Superintendencia de Salud en la implementación del nuevo modelo de salud del Magisterio y que ya contrataron coordinadores regionales en el país. Desde el pasado 1 de mayo cambió el modelo de salud para más de 800 mil afiliados del Magisterio con el propósito de brindarles atención integral con servicios de salud general y seguridad en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Sin embargo, se presentaron falencias en la contratación de más de 1.500 clínicas y hospitales y otros operadores en todo el país, como lo había advertido la Procuraduría en el mes de abril. Ya se nombraron los coordinadores regionales en los 10 sitios que definió el modelo. Ya se están ubicando los coordinadores departamentales con sus equipos de trabajo. Eso va a permitir que los problemas que se están presentando en los municipios o en los departamentos se resuelven allá. ¡Recibimos! 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 Según denuncias de maestros en las regiones, algunas instituciones prestadoras de servicios en salud les negaron sus servicios por temor a no recibir el pago respectivo con el nuevo modelo y la Superintendencia de Salud ordenó una medida cautelar para que la FIDU previsora y el FOMAC respondieran a más de 2.000 quejas. El valor y no el volumen. Estamos dando respuesta a los requerimientos que nos ha hecho la Superintendencia Nacional de Salud para que resolvamos las quejas, los reclamos que se vienen presentando, especialmente en el tema de los medicamentos. Y con la ministra del Trabajo y su directora de Riesgos Laborales estamos construyendo lo que va a ser el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El nuevo modelo de salud tendría un sistema de historias clínicas electrónicas para hacer medicina preventiva.